Quítame la rabia, la desesperanza, quítame los gritos y la desconfianza, quítame la noche en que te fuiste. Quítame el engaño, quítame la pena, quítame la soga que mi cuello quema, quítame la angustia que me diste. Me puedes quitar lo demás, que ya lo mismo da si esos recuerdos se envejecen. Pero por favor, déjame tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad, tu amor, recibiendome al llegar, ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad. Yo prefiero ese recuerdo veinte veces, eso déjalo, eso es mío y no te pertenece. Quítame las tardas cuando no llegabas, el dolor agudo de tus puñaladas, quítame el sabor a despedida. Quítame este odio, quítame esa vida, quítame la sombra de tu compañía, quítame el rencor que te tenía, quítame el rencor que te tenía. Me puedes quitar lo demás, que ya lo mismo da si esos recuerdos se envejecen. ¡Gracias!